En este video se muestra el funcionamiento de un sistema de control de movimiento para una cortadora láser basada en instrumentación virtual. Ha sido desarrollado por el Cuerpo Académico de Innovación Tecnológica del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato. Lo primero que nosotros vamos a observar es el panel frontal del instrumento virtual. En este caso tiene una figura muy sencilla en el plano de trabajo. Y procedemos a cargar una figura nueva. En este caso la figura nueva corresponde a un dibujo animado, el cual es Homero Simpson. El cual es complejo de realizar ya que tiene muchos trazos para realizar su figura. En este caso está tardando mucho tiempo debido a esa cantidad de trazos que se menciona. Una vez que se procede a cargar el dibujo y hay varias formas de hacerlo. En este caso vamos a cargarlo sin opción de ver el trazo. Es decir, no va a indicar cómo se va a cortar, simplemente se va a dibujar previamente la figura que nosotros queremos realizar. Una vez que estemos satisfechos con el dibujo que está cargando el software, nosotros podemos darle clic en el botón de aceptar el diseño. Con lo cual esta figura se va a pasar al plano de trabajo que tenemos en el panel frontal. En esta parte podemos hacer alguna edición del dibujo. En este caso vamos a aumentar el tamaño a una escala del 200% para que la máquina pueda acortarlo y se pueda apreciar más la calidad de los trazos de la máquina. Se puede observar aquí, vamos a hacer un pequeño zoom a lo que es el dibujo para ver los trazos que lo forman. Y bueno, una vez que estamos satisfechos con esta parte probamos el área de la máquina para ver si el material donde vamos a grabar el dibujo es suficientemente, o del tamaño adecuado para realizarlo. Ahí podemos observar a la máquina realizando el trazo del cuadro que contiene al dibujo. En este caso el material es suficiente para realizar el dibujo grabado, por lo tanto el operador puede darle clic a la siguiente parte del programa, el cual es darle clic en el botón de cortar. Una vez que estamos satisfechos con el dibujo que queremos realizar. Damos clic en cortar y esto iniciará o esto activará lo que es el láser. En este caso el láser ya se cambió por uno de diodo, de LED, más bien dicho, en vez de traer el láser de CO2 que originalmente tiene la máquina. Damos clic en cortar y podemos observar como la potencia del láser que actualmente marca ceros, pues se va al 52% aproximadamente de la potencia total del láser. Esto va a empezar a iniciar el corte realmente de la figura. Lo vamos a observar ahorita, el corte. En este caso el corte dura alrededor de 16 minutos por la complejidad del trazo, por lo tanto ahorita vamos a acelerar el video para llevar a cabo, bueno, para que no dure tanto el video realmente. Y pues bueno, aquí se puede ver un poco de lo que es la calidad del trazo que tiene esta máquina. Puedes ver que aunque la figura tiene bastantes curvas, el láser trata de seguirlos de la manera más precisa posible. Podemos apreciar, pues sí, la fineza en el grabado a pesar de las curvas que tiene la figura. Además del grabado sobre madera, también hemos realizado pruebas sobre corte en tela y grabado en tela, las cuales han sido buenas. Y bueno, pues ahorita sí procederemos a realizar el aumento en la velocidad de la figura, de corte de la figura, para que no dure tanto el video. Entonces, vamos a dejar trabajada la máquina estos 16 minutos que dura el corte. Bueno, en el video van a ser como 5. Entonces, podemos apreciar también, bueno, no se puede apreciar muy bien, pero aquí hay un punto rojo que nos va diciendo que tan bien o en qué parte del corte vamos. Por ejemplo, ahorita nos indica que vamos por la mano de Mero Simpson. Y bueno, pues vamos a seguir realizando el corte de la figura. De nuevo, se puede observar la calidad del corte, aunque tenga curvas pronunciadas. En este caso, la figura mida aproximadamente 150 milímetros de ancho y 150 milímetros también de largo o de alto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y pues bueno, esto es lo que estamos realizando ahorita en este Cuerpo Académico de Innovación Tecnológica. Y pues bueno, pues aparte es todo. Gracias por su atención.